Hola amigos de YouTube, bueno hoy les traigo un primer unboxing en el canal y me acaba de llegar una Barbie que yo sé cuál es pero bueno quería ver, quería hacer este vídeo para que ustedes vean que es así, porque vi que muchas personas hacen unboxings en sus canales así que bueno, para los que no sepan, que dudo mucho que haya algunas personas que no sepan los unboxings van abriendo paquetes que te van llegando y bueno, yo creo que voy a sacar todo este papel y después les muestro bueno me vino esta caja de zapatos y bueno perdonen si ven el piso un poco sucio por allá es que era el único lugar que tengo para grabar y bueno, es una Barbie muy especial para mí la que compré porque siento que tiene una temática súper divertida y bueno, vamos a abrirla en 3, 2, 1 bueno, viene este cartón más cartón una revista ok, la caja es así aquí viene la Barbie por lo que creo y aquí viene otra cosa a ver, voy a sacar primero la Barbie que casi siempre las envuelven en papel para que no se arruinen obviamente y bueno, de paso tengo tijeras así que voy a cortar perdonen si la calidad es un poco mala ay, es súper linda bueno, ya los coleccionistas algunos sabrán que Barbie es es la iMessage Barbie es súper linda el pelo a ver miren viene con estas botas súper bonitas este pantalón como de jean esta chaqueta que se siente como cuero real y este top que ahí tiene como una flor y la Barbie es súper hermosa tiene como si fueran rastas en el pelo o trencitas habría que arreglarle como tengo que amarrarles como el peinado original pero la Barbie está súper bonita literal está súper linda bueno, pasemos a ver las otras cosas miren esta cajita que supongo que aquí vendrán algunos accesorios me encanta que algunos vendedores empacan muy bien las cosas no sé, algo súper lindo se me hace un detalle súper lindo bueno, viene esta ah, perdón que no estaba perdón aquí esta la caja viene esto que simula ser una revista de música es del 2004 ah, claro la iMessage Girl que es esta Barbie es del 2004 y venía con esto una revista de música súper buena súper detallada aquí en este papel film vienen los otros accesorios a ver si los puedo sacar este video si se hace un poco largo ay, perdonen pero bueno lo estoy haciendo súper apurado no va a tener cortes este que era un que es como un reproductor de música que venía con unos auriculares que se ponían en ese agujerito pero creo que a mí no me viene el vendedor creo que los había perdido o algo así pero igual me súper sirve se ve como un MP3 o algo así un reproductor de música y aquí viene el famosísimo teléfono de la Barbie que trae esto transparente porque se ilumina súper bonito trae su segundo outfit que es este vestido como yo pienso que es como japonés o algo así parece súper bonito la bufanda que en verdad debería ir con este outfit creo por lo que sé creo que debería ir con el outfit que tiene la Barbie y este morral o bolsito que el teléfono debería de ir aquí cuando tú bueno cuando se encían o sea debería encender pero el vendedor me dijo que no tenía las baterías así que necesito conseguirle bueno esto es aquí viene otra cosa que creo que es el teléfono grande ajá perdónenme si estoy como haciendo en el piso es que tengo el trípode y es como que no veo a la cama o sea en la pantalla del teléfono veo lo que estoy abriendo bueno esto es la carcasa que le puedes poner al teléfono ahí trae una B de Barbie y aquí está el teléfono que espero espero roguemos que tenga batería ay ojalá es super o sea super antiguo el teléfono porque como les digo es del 2004 tiene tiene wow bueno vos aquí le podías no recuerdo muy bien como era pero ah ya escribes la mensaje en el signo de preguntas por ejemplo vamos a poner corazón ok vamos a enviar a Barbie no a Barbie y debería de respondernos o algo así pero no sé porque no tiene batería ahí está nuevo mensaje de Barbie ok no es tú bueno no sé qué dice es como está en inglés en verdad el teléfono pero es como súper súper buena la temática de que puedes chatear con Barbie si me hace algo súper lindo y aquí creo que se debería encender una luz o algo así por lo que vea y bueno vos le podías poner esta carcasa que en lo personal para mí queda mejor así y bueno veamos si trae algo más su paquete trae revistas no creo que no trae nada más pero bueno espero que les haya gustado este unboxing es el primero unboxing que hago bueno si te gustó dale like y no te olvides de suscribirte y bueno nos vemos en un próximo video y antes de terminar el video quiero preguntarles si les gustaría o sea preguntarles que videos les gustaría que haga y bueno y que me los pongan en los comentarios perdonen si este video tuvo una caridad mala o como que no no enfoque muy bien las cosas pero bueno es como mi primer unboxing y tengo que tener más práctica pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau